La caribeña es quien la goza, la caribeña. La caribeña es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4.501 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0721. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 9. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 6. 6996. 6996 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 11 de enero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Juan de Acosta en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.